Hola Lavosianos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer un unboxing, el segundo unboxing del canal y el unboxing de mi primera compra a Japón, la verdad es que no había comprado nunca, ahí tenéis la caja, como podéis venir, viene de AmiAmi, famosa web conocida por, bueno, famosa tienda conocida por su venta de figuras, pero antes de empezar con el unboxing os voy a hablar un poquito de esta web, pues bueno, AmiAmi es una web que se dedica básicamente a la venta de figuras, muy recomendada, la verdad, a mí me han recomendado mucho esta tienda y la verdad que tiene varias cosas muy buenas, lo primero es que no te cobran la figura o lo que sea hasta que te van a hacer el envío, si compras algún producto en preventa, en el momento de hacer la preventa no te cobran ninguna señal y hasta que no sale la figura y te la van a enviar, no te cobran, o sea que es una web que además no te cobra el IVA y si eliges por ejemplo, bueno, hay varios tipos de envío, si eliges el que se llama AirSmile Packet, que es el que yo he usado, que me lo han recomendado, normalmente no te lo pilla aduanas, o sea que no te cobra luego el IVA al llegar, normalmente yo lo he hecho así y no me han cobrado el IVA luego tengo que decir que bueno, es mi primera Nendoroid, pero bueno, es una Nendoroid bastante antigua que salió en 2012 que es bastante, bueno, es bastante complicada de encontrar porque las Nendoroid, no sé si lo sabréis, pero la gran mayoría se agotan durante la preventa, o sea, antes de su salida ya están todas vendidas, ¿no? pocas veces quedan, a veces sí, a veces según la figura, si no es demasiado popular o lo que sea, pues sí queda alguna para la venta después de la preventa pero en este caso no yo tengo que decir que esta figura que he comprado es de segunda mano, porque bueno, la estuve buscando en otras webs y me salía bastante, bastante cara y bueno, me recomendaban esta web, lo miré y estaba de segunda mano y bueno, el precio me pareció, bueno, más cara que lo que valía en su día un poquito más cara, pero bueno, no me pareció estrictamente caro y pues es una figura que cuando la vi me enamoré de ella la culpa la tiene el Cosmo, Cosmo tiene esa culpa porque enseñas por ahí fotos y puse una lista, me pasó un link con la lista de todas las Nendoroids me puse a mirar y vi esto y me enamoré ya bueno, ya sabéis que a mí las figuras no me gustan mucho, pero bueno, estas no me he podido resistir pero bueno, tengo que decir que he cometido un pequeño error llevado por mi inexperiencia, por las ganas que tenía de tener la figura, no me fijé muy bien y bueno, tengo que decir que las figuras de segunda mano pues vienen en... tienen como una especie de clasificación según su estado de conservación en este caso, bueno, es doble, uno es estado de la figura y otro es estado de la caja de la figura vale, esto más o menos viene... hay un sistema que es ABC y J, A es figura que no se ha abierto y B es figura que se ha abierto pero que se aprecia cierta suciedad o algún pequeño desperfecto y luego C ya es... C es figura que está dañada o que le faltan... le faltan accesorios y ya J es, J ya es que no sabe ni lo que te encuentras puede ser que no es... que directamente vengan accesorios y la figura no esté que esté súper jodida o lo que sea pues bueno, yo no me fijé, la verdad, la he cagado un poquito y esta figura pues es B y B, o sea, las dos cosas B y no sé lo que me voy a encontrar cuando la abra la verdad es que estoy entre emocionado porque ha llegado la figura con el hype pero a la vez estoy bastante intranquilo por si la figura puede estar jodida o tiene algún desperfecto o lo que sea la verdad no... la clasificación B es bastante... no sé, no especifica muy bien pues a lo mejor está de puta madre o a lo mejor solo pone B porque es una figura que han abierto así que no sé lo que me voy a encontrar por eso yo os recomiendo que si vais a comprar una figura de segunda mano al menos os miréis que el estado de conservación de la figura sea porque eso os asegura que la figura está bien porque no ha sido abierta aunque ponga que la caja está en estado B, la caja es normal que tenga algún pequeño desperfecto porque al no ser nueva pero bueno, vamos a ello a ver qué pasa a lo mejor la abro y está jodida y estampo la figura contra la pared y me cago en toda la puta en todo y no subo ni el vídeo así que como podéis ver, no está abierta está totalmente cerrada la caja, es bastante grande la verdad es que ha llegado en un buen estado la caja bueno, caja contenedora solo le he quitado la etiqueta donde viene la dirección y eso así que vamos a ver, creo que se puede abrir bastante bien a ver, a ver a ver a ver, vale bueno, no sé si voy a tener que tirar de cuchillo o no pero vamos, a ver parece que se abre voy a dejar esto por aquí vamos al otro lado a ver, a ver estoy súper emocionado ahora mismo a ver, a ver pero tengo un miedo a que lo flipas vale, parece que este lado voy a coger unas pizzeras que tengo aquí vamos a ver vamos a cortar un poquito por aquí a ver vale, más o menos vamos a cortar un poco por aquí y ahora esto que es lo más importante que es la parte de aquí a ver a ver esto de abrir paquetes no mola vale, está abierta abierta está abierta está miren aquí, publicidad de AmiAmi una tarjetita bueno, pone aquí que ojalá te haya llegado a salvo el envío y tal y que compres pronto vamos a dejarla aquí como veis, mira va súper bien embalada vamos a abrirla a ver cartoncito la figura está al revés ahí ya la podéis ver ah, es un tochi coma que esperabais a ver pues la verdad es que uy, a ver si la puedo sacar bueno, como veis viene aquí con un embalaje topeo guapo y a ver la figura pues sinceramente como podéis ver la caja está bastante bien tiene aquí un pequeño golpecito en una esquina y por aquí bueno, aquí tenéis todas las posiciones como podéis ver es la figura el Nendoroid 227 que viene es una es la edición que se llama Cheerful Cheerful Version que es bueno, es un no sé si conocéis la campaña Cheerful Japan que es una campaña que empezó Good Smile Company que es la compañía que que vende las Nendoroid que empezó en 2001 es una campaña que a veces pues sacan alguna alguna es una figura especial que se llama Cheerful Edition que lleva accesorios pues como estos los pompones y la banderita japonesa y todo esto de ánimo que bueno pues es son unas figuras que se hacen para recaudar fondos cuando tú compras una figura de estas donan 1500 yenes pues a catástrofes naturales a gente que ha sufrido por los terremotos tifones y todo esto catástrofes naturales pues bueno pues 1500 yenes de lo que compras va a a campañas de de ayuda a pues a desastres naturales de Japón ¿no? y pues bueno está muy bien la verdad pues bueno y en estas figuras pues suelen llevar eso los pompones y esto y además esta figura lleva todos los accesorios que llevaba la figura inicial que salió en 2006 que lleva varios lleva varias cosas pues la verdad es que estoy mirando y la figura se ve muy bien la verdad la caja tiene un pequeño golpecito lleva aquí sus etiquetas de todo vamos a pasar a abrirla a ver si la puedo abrir bueno viene está claro que la figura ha sido abierta porque viene por la parte de arriba bueno por abajo no se ha quitado el sello lo lleva todavía el sello pues la verdad es que está muy bien la caja y no se hacia primera vista parece que la figura está en buenas condiciones vamos a voy a abrirla a ver si aquí lleva un celo que se lo han puesto evidentemente eso es obvio que la figura ha estado abierta a ver si puedo esto es complicado es complicado quitar el celo así y por cierto aquí se ve el sello original también hostia pues tiene el sello también pero han puesto un trozo de celo por encima del sello bueno por fin he hecho un corte porque esto se estaba eternizando vamos a abrirla a ver a ver a ver vamos a dejar por aquí la caja y aquí tenemos el tachicoma a ver aquí con todos sus accesorios vamos a sacar a ver tú darte por ahí vamos a poner esto aquí y aquí está el tachicoma ahí lo tenéis tachicoma vamos a hacerlo aquí un momento y bueno como podéis ver lleva los pompones el amarinco de japón esto es por la edición cheerful version como he dicho antes aquí viene la bandera de ánimo aquí vienen una especie de unos tapones esto creo que es para la boca del tachicoma esto bueno no lo puedo sacar a ver voy a dejarlo aquí porque si no lo voy a joder todo joder es difícil de sacar esto aquí vienen unos tapones que esto es para tapar la boca del tachicoma aquí vienen las botellitas de aceite natural esto para el que haya visto esta concombre sabe lo que es aquí viene una botellita con el chello de cheerful japan a ver si se ve hay cheerful japan y alguna cosa más alguna mano de repuesto aquí viene otra cosa que no sé qué es así un cañón para la mano y nada pues aquí tenemos al tachicoma super molón ahí lo podéis ver guapísimo con en todo su esplendor por abajo y la verdad no veo ningún desperfecto estoy flipando que guapo lo vamos a dejar aquí aquí el tachicoma se va a quedar para siempre ahí ahí con sus con sus hermanos pequeños los tachicoma no te caigas vamos a hacer un para que veáis vamos a hacer un vamos a hacer un zoom ahora que se ve ahí a ver espérate ahí ahí están los tres tachicomas todos felices y bueno pues bueno vamos a cerrar el vídeo con el tachicoma tachicoma la verdad estoy súper contento la verdad porque ha salido guapo y esto está de puta madre a ver pues sí está muy bien bueno me voy a despedir ya leen mucho manga comprad friguras y sus molan y nos vemos en próximos vídeos adiós adiós Gracias por ver el video.